de la cárcel. Retomando temas de ataques sexuales contra menores de edad, ocurrió hace poco en el nororiente de Medellín, una presunta agresión contra un niño, por parte, al parecer, de una mujer transgénero, quien habría besado a la fuerza al menor. El supuesto agresor fue enviado inmediatamente a la cárcel. ¿Creen ustedes que la medida se justifica o por estar apenas iniciando el proceso podría haber seguido en libertad? Veamos. El hecho se registró el pasado 22 de septiembre en el sector Santa Inés del barrio Manrique al nororiente de Medellín. Según la denuncia instaurada ante la Fiscalía General de la Nación por parte de la madre, una mujer transgénero tomó por la fuerza el rostro del hijo de ocho años de edad y lo habría besado cuando éste montaba en bicicleta. En el proceso trascendió que el supuesto agresor también le habría hecho insinuaciones sexuales al menor de edad. La mujer capturada de 22 años de edad, quien fue sorprendida y capturada por la policía en flagrancia, no se allanó a los cargos imputados por un fiscal de la unidad de reacción inmediata. Asimismo, trascendió que por decisión de un juez recibió medida privativa de la libertad intramural, mientras surten las otras etapas del proceso judicial, en el que deberá responder por el supuesto delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. En las calles, la ciudadanía expresó en general su rechazo y como es frecuente, en casos relacionados con población infantil, piden sanciones ejemplares independientemente de quien sea el responsable y sus características. Uy, la reacción que tomaría sería muy drástica. En primer lugar, pues le llamaría la atención al adulto y en segundo lugar, trataría de conseguir una autoridad para que lo capture. Le llamaría la atención a la persona y en este caso, en este momento, con esta pandemia, pues yo pondría eso en conocimiento de alguien de salud, porque uno nadie sabe quién es, coger un niño de uno, un nieto, alguna cosa por allá, besarlo así, en la calle o algo así, pues no está bien hecho. Ay, no, yo lo denunciaría, eso no es así, así no debe ser. ¿Qué haría? Pues qué haría, había que denunciarlo porque eso no es así, no, así no es. Lo encogería al señor, lo traería hacia mí, se lo entrego a la justicia, porque para mí eso es ser delicado, no tiene que respetar a los niños, tiene que respetar a los seres humanos desde pequeño. Como suele ser costumbre, una es la opinión ciudadana en general, en hechos como este, y otra la posición legal que la justicia en el país administra, teniendo en cuenta los perjuicios que a veces podrían incidir en las decisiones. Por eso, escuchemos la opinión sobre estos casos del especialista Antonio Angarita Montes, abogado, magíster en ciencias penales y criminológicas. Lo primero que debemos decir es que este es un supuesto delito contra la libertad, la integridad y la formación sexual, y más sobre un menor de edad. De allí entonces que dicha conducta efectivamente pueda constituir un delito de acuerdo a nuestro código penal. En ese entendido, en nuestro código penal existe una serie de delitos en contra de la libertad y la integridad sexual. En este caso, por ser un menor de edad, se debería determinar en qué rango de edad se encuentra. Si el menor está entre el rango de edad de los 14 y los 18 años, se podría hablar de un acto sexual violento. Y si es menor de los 14 años, se podría hablar de un acto sexual abusivo. En ese entendido, entonces, se entraría a hacer un análisis de si un beso, como ocurrió en este supuesto caso, si un beso puede considerarse como un delito o no puede considerarse como delito. De allí entonces que, en atención a ello, un beso puede hacer un acto de un saludo, puede hacer un acto de amor, de cariño, de afecto, de perdón. Pero también puede constituir un acto libidinoso, puede ser un acto sexual, puede ser un acto lujurioso, puede ser un acto malintencionado. Y en este caso, entonces, es donde entran los fiscales y los jueces a determinar, de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, si esa conducta ocurrió en esos términos que, como lo digo, puede ser malintencionado por parte del presunto autor, donde buscaría de alguna manera satisfacer un deseo sexual anormal, teniendo a ese menor como víctima. Por otro lado, la persona, en este caso un transgénero, no sería judicializado por su condición sexual, toda vez que nuestro derecho penal es de acto y no de autor. Es decir, no por el hecho de ser transgénero o de pertenecer a la comunidad LGBT va a ser judicializado, sino por el acto que realizó sobre ese menor de edad. De allí, entonces, que sean las autoridades y los jueces, de acuerdo a esas circunstancias, de tiempo, modo y lugar, las encargadas de determinar si dicho eso ocurrió de una manera normal, en circunstancias anormales, y deban ser los tutores o los padres de familia de ese menor o incluso la misma comunidad, la cual debe acudir pues a las instancias o a las autoridades para denunciar los hechos. Según el informe de derechos humanos de la personería de Medellín 2018-2019, en la cárcel del Pedregal, sección masculina, se reportaron 20 hombres y dos mujeres trans recluidos, y en la sección femenina 43 mujeres se identificaban como lesbianas o bisexuales. Está claro que la investigación y juzgamiento de casos en los que las víctimas sean menores de edad son prioridad en la actualidad para la justicia en Colombia, esto sin importar la orientación sexual de quien sea presentado como presunto responsable. La celeridad en los procesos debe garantizarse y la protección de las víctimas para evitar que sean revictimizadas. Fin 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 Fin